Para mí, ella es una persona súper llena de vida, una persona que es muy importante, que tiene una juventud que se le nota en la cara. Payasa a veces, muy lúcida, podía cambiarse actriz también al fin de roles y de papeles y a veces era una señora que sabía las cosas del teatro y de la literatura y opinaba y era amiga de toda la intelectualidad latinoamericana. Y en verdad yo seguía sus consejos y hacía eso, decía, o escribe, el rato que te sientas y coge un lápiz, escribe. Y yo hacía eso, o sea, lo que ella me decía yo hacía y eso me ayudó bastantísimo, bastantísimo. Le hago así porque no estoy a la altura de su mano, si no le haría así. Esa es la vida, mi amor. La vida es estar. Como que me doy cuenta que hay un montón de cosas que tengo, hay un montón de cosas que ni siquiera sé que son, pero que están acá y acá. No te puedo decir, no tengo idea. ¿No te pasa vos eso? El pasado es una cosa que no se muere porque uno crea que sale de él, sino que es algo que está con vos para toda la vida, es de que naciste lo tienes puesto. Y uno tiene que soportarlo, llevarlo, mejorarlo, cuidarlo, evitar que se lo dañen, sobre todo evitar que se lo dañen. Y de pronto te das cuenta que es una, es esto, es como una flor, ¿no? Con una historia que no se puede contar, con un color que no se puede copiar y con unas ganas de vivir que no se pueden vivir. Mi padre era bancario, empleado bancario, y mi mamá mamá de casa. Pero la cosa fue que mi mamá murió en el tercer embarazo. Entonces quedamos mi hermano y yo solitos en la casa y sin saber qué pasaba. Es la primera incógnita que yo tengo en mi vida. Mi abuelo era ferroviario, maquinista de trenes era. Se asomaba por la puerta esa y nos recogía así y nos metía a la máquina donde estaba él manejando. Entonces yo siempre pienso que el espíritu viajero que tengo tiene que ver mucho con mi abuelo. Para poder ir al teatro me anoté en el sindicato de aplaudidores. Entonces entrenábamos por la tarde y a la noche aplaudíamos en las horas. Pero yo podía ir al teatro todo el tiempo. Y yo me voy de Córdoba a Buenos Aires a verlo y me vuelvo loca, me vuelvo chiflada. Converso con él, consigo meterme al camerino y converso con él. Con Marzó pues, yo no te hablaba una palabra de francés, él hablaba y yo no, yo decía cosas así, andá a saber qué cosas le diría. Me gusta usted, no me gusta, qué rico, qué es lo que hace, me envidio. Alguna cosa así no podía decir porque le hago y 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 le hago. Vamos de nuevo. Y eso es, pero mucho mejor. Y vamos de nuevo. Desaprendí. Que la excelencia es lo que va. Y uno no puede dejarla de lado porque sin la excelencia no te ve nadie. Y tienes que hacerte visible. Yo era la primera obra de el teatro que actué, se llamaba Prohibido suicidarse en primavera. Y debía salir cogiendo una margarita así, salienta a la escena. Pero el compañero mío que inventó antes, se agarró la flor y se lo llevó. Y a mí no me tocó nada más que entrar así. Y ahí dicen que empezó mi éxito. Y de pronto te das cuenta que en el teatro, cuando caminas por los distintos espacios que tienes, han quedado sombras, han quedado gestos, han quedado caras, manos que te tocan. Parece que es una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo entro a un teatro y tengo esa sensación que me hace temblar. El teatro es una cosa natural de uno. A mí me dan risa los guaguos cuando los veo a los padres con los guaguos en la escuela. Estos días, por ejemplo, llevan el guaguo así prendidito de la mano, el niño va contento con su mandilito y llega a la escuela y se... En la dictadura. Pero en la dictadura tardó un tiempo en llegar. Éramos los que estábamos trabajando allá en las calles. Las circunstancias fueron demasiado violentas. Yo recuerdo, en mi memoria, tengo de las víctimas a Aroldo Conti y su... El que murió con él y era mi compañero. Entonces había que salir. Y salí. Y llegué acá. Y además uno sale con lo que tiene. No solamente en ropa, sino con lo que tiene acá y con lo que tiene acá. Y este se empieza a desarrollar de una manera así tenaz. Todavía hay que salir adelante con eso y demostrar que sí podíamos. Y a ese objetivo me entregué. Sí podíamos escribir teatro. Sí podíamos dirigir teatro. Sí podíamos formar redactores. ¿De dónde salió el Día de la Mujer, Nela? Primero para que salgan. Después para que el marido le dé permiso. Después para que el permiso no sea tan corto que puedan ir a conversar tres palabras y regresen. Y al final ya, ¡pah! Se vio. Las marchas, las guarderías, las madres solteras, las prostitutas, las que querían y no podían, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando íbamos nosotras a golpearles la puerta una por una y a pedirles que se vengan a la reunión. Y ellas querían solamente hacer comida y nosotros les queríamos dar ideas. Y les discutimos hasta que les convencimos. Les convencimos hasta hoy. Lo que nos ha unido a nosotras como mujeres de sectores populares es a la CPM. Valorarnos nosotras mismas porque, por ejemplo, cuando ella nos decía, a ver, vamos a relajarnos. Nosotros estábamos asustadas. Pero después los ejercicios, esa cosa que ella nos motivó. De su compromiso con el teatro, de su compromiso con la formación de jóvenes, hombres y mujeres, de su compromiso con el feminismo, de su compromiso político, María no la compra nada, no la corrompe nada. María ha sido maestra para muchos en lo teatral y sobre todo en su actitud política del teatro como tal. La locura. En todos sus sentidos. La capacidad de reflexión que ella tiene. Y también el entusiasmo que tiene. Tiene un entusiasmo increíble a pesar de la edad y del tiempo. Para mí la María ha sido la posibilidad de acercarme con alegría a la libertad. Porque ella ha enarbolado siempre. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Ya verás que no necesitaremos nada más las guitarras de Santa Lucía. Gracias por ver el video. Oíso es la única núcleo. La obra tradicional только tiene alambre. Ya verás que no necesitaremos nada más las ridzy. Porque yo conozidas para el